Amigos de Vlogstars, hola, yo soy conflictiva y este es mi primer post, bravo, aleluya, mi primer post. El día de ayer no posteé porque ayer fue el día internacional del blog o del bloguero, algo así, y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa madre del blog, del día internacional del blog. Así como el día de la madre y como el día del cartero y como el día del puerto, del policía, yo no estoy de acuerdo, con el día del blog me parece una mamada, una reverenda mamada. Entonces, sí, hice mi camarógrafo que sí. Tengo muchas cosas y muchos proyectos para hacer aquí con Vlogstars y espero que les guste y si no les guste siempre está mi correo para que me venden la madre. Pero, ojo, las mercadas de madres serán devueltas al tipo de cambio del día, cabrones. Que ahorita está como a 10.80 por lo menos, me parece. También me cagaron el palo que porque el día de ayer no posteé, pero aparte de que fue por lo de Vlogstars, los jueves yo no posteo, jóvenes, los jueves yo me convierto en Rockstar. Así que soy Vlogstar, y soy Rockstar, y soy Rockstar, y soy Rockstar, y no, ¿what? Debería saber día mundial del vato que inventó la cocaína y la mota y el punto. Eso deberíamos de trabajar. Simón de Kurt Cobain. Por lo pronto aquí nos vamos a estar viendo para ser mi primer post y así algo por siempre porque soy una mujer muy ocupada, que tiene un negocio propio que atender, y... No es cierto, van a ver, les va a gustar lo que pueden esperar de conflictiva, y de Vlogstars. ¡Besos! 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 ¡Besos!